Han sido días y meses muy difíciles en materia económica. El costo de la vida ha ido en aumento, lo que antes era alcanzable. Hoy toma más tiempo lograrlo o simplemente se hace imposible. Ese mismo impacto ha golpeado fuerte el ámbito de la vivienda. Hoy en día, pensar en tener una casa o un departamento propio para muchos se queda solo en un anhelo y el arrendar es una opción cada vez más costosa. Empecé a darme cuenta de que con las cosas subiendo, que el costo de la vida igual está subiendo. Las cuentas están más altas, el comer está más caro. Yo tuve un problema en mi departamento, me han subido el arriendo, todo el tema. Y la verdad igual a mí se me hizo muy complejo el tema. Pablo y Carlos comparten el mismo problema. Son amigos desde hace tiempo y se plantearon la posibilidad de vivir juntos para así bajar el nivel de sus gastos. Me estaba quedando con muy poca plata y dije directamente, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar a alguien. Ahí ya nos conocíamos con Pablo hace años. Nos juntamos, salimos y fue como, oye, yo justo estoy buscando a la persona y fue como, yo estoy buscando otro lugar. Y se me hizo sumamente tentable como la oferta. Así como ellos, no deben ser pocos los que seguramente han elegido el mismo camino. Ante el elevado precio de los arriendos, compartir un departamento se ha transformado en una buena opción. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de arrendar una vivienda? Si uno trabaja en el centro de Santiago, lo mejor es vivir en las inmediaciones del centro o en el mismo centro. Si no puedes vivir en el centro, puedes irte a los lugares aledaños al centro. Como te decía, San Miguel, Pedro y Reserda. Los lugares donde el metro está hoy día conectado. Otro aspecto es cómo fijar las condiciones entre las partes. Acuerdos en términos amistosos o mediante un contrato. Para los expertos en estas materias, siempre es recomendable firmar un contrato para establecer reglamentos, modificaciones o restricciones. Cuando tú eres dueño de una propiedad, fijarse en cómo va a quedar redactado ese contrato. Si tú le arriendas la propiedad a una persona y está prohibido subarrendar, ojo, porque el que arriende, cuando hay prohibición de subarrendar, también puede tener un problema. Hay que asegurarse, el que arrienda, de que el que le esté arrendando sea el dueño o sea un arrendatario que no tiene esa prohibición en el contrato. Es el método más seguro, según los expertos y también aquellos que son inversionistas. Es el caso de Christopher, por ejemplo, que posee tres propiedades, dos en arriendo. Si bien sus acuerdos son flexibles, siempre están respaldados por un contrato. Queda formalizado bajo un contrato por los antecedentes y claramente uno puede ser un poco más flexible en el sentido del tema de las cotizaciones, de la FP o si tiene alguna laguna o algo. Pero lo importante, la persona que quiera arrendar claramente produzca y pueda cancelar su arriendo todos los meses. Compartir un arriendo hoy en día es una fórmula cada vez más escogida por muchos capitalinos en tiempos donde el alto costo de la vida va golpeando nuestro bolsillo.